Hola que tal amigas, bienvenidas a mi canal. Miren hoy les voy a compartir esta hermosa puntilla, es de una sola vuelta. Es muy fácil amigas, parece difícil pero no lo es. Está bien facilita, bien sencilla, bien bonita. Se la puedes aplicar a una servilleta, a un mantel, a una manta para bebé o para lo que tú quieras amigas, está muy bonita. En una toalla o en un camino de mesa por ejemplo, te quedaría perfecta también. Y bueno, te invito a que te quedes hasta el final del video porque te voy a explicar cómo tejer la esquina, te voy a enseñar a tejerla y te voy a enseñar también a cerrar esta puntilla. Así que comencemos. Voy a comenzar fijando mi hilo 4 centímetros antes de la esquina. Aquí voy a empezar. Vamos a fijar el hilo de esta forma, así, con medio punto y ahora vamos a tejer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, así. Voy a tomar lazada y ahora voy a contar 1, 2 y 3. En la tercera cadena vamos a empezar a tejer puntos altos, así. 1 más en la siguiente cadena. Y 1 más en la siguiente cadena. Así. Entonces tengo 3 puntos altos más las cadenitas que tengo acá, en total son 4 puntos altos, ¿sí? Entonces vamos a tomar lazada y vamos a dejar el centímetro aquí más o menos y tejemos punto alto, así. Tejemos ahora 1, 2, 3 cadenas, tomo lazada y aquí en este espacio o en este punto tejemos 3 puntos altos. 1, 2, 3, así. Ahora tomo lazada, dejo un espacio y vamos a tejer punto alto, así. De esta forma. Vamos a tejer ahora 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y vamos a girar el tejido. Así. Estas 3 cadenas las vamos a fijar aquí, en este punto, con medio punto. Así. Ahora tejemos 3 cadenas. 1, 2 y 3. Voy a tomar lazada y voy a hacer un punto alto en esta parte. Aquí. Así. Ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Así. Y voy a girar. Así. Voy a tomar lazada y ahora voy a hacer un punto alto aquí, en este punto. Aquí vamos a tejer un punto alto. 3 cadenas. 3 cadenas. Tomo lazada y voy a comenzar aquí a hacer 4 puntos altos. Tengo 1, 1, 2, 3 y 4, así. Ahora ya que tengo esos 4 puntos altos tomo lazada, dejo un centímetro en la tela y tejemos un punto alto, así, de esta forma, así voy. Tejemos 3 cadenas y aquí dentro tejemos 3 puntos altos, 1, 2 y 3, así. Ahora vamos a hacer un punto alto en la tela dejando aquí nada más medio centímetro. Esto es porque estamos llegando a la esquina y vamos a empezar a reducir los puntos que van a la tela para que no pueda dar bien la vuelta, ok? Entonces, así. Ahora vamos a tejer 3 cadenas, así, vamos a girar la tela y ahora vamos a hacer aquí arriba medio punto, así, de esta forma. Ahora vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Tomo lazada y voy a hacer un punto alto aquí, en este último punto, punto alto, así, para formar ahí un cuadrito. Tejemos 3 cadenas más, tomo lazada y aquí arriba de este punto vamos a tejer punto alto, así, 1, 2, 3 cadenas más, tomo lazada y ahora voy a buscar aquí la número 3, la cadena número 3, 1, 2 y 3, aquí, exactamente en medio vamos vamos a tejer un punto alto, así, vean, si? Entonces voy a girar otra vez, así, y ahora voy a tejer 3 puntos altos aquí, en este punto voy a tejer 3 puntos altos, así tengo uno, y así tengo 2, ya vieron? En el mismo lugar tejemos uno más, así, ahora ya tengo 3, vamos a tejer ahora 1, 2, 3 cadenas, vamos a pasar por aquí por arriba del último punto, aquí, vamos a hacer un punto deslizado así, para formar un piquito, tomo lazada y en el mismo lugar voy a volver a tejer 3 puntos altos, 1, 2 y 3, así, ya vieron? Entonces ahora voy a tejer 3 cadenas, tomo lazada y en este punto, en este que tengo aquí, vamos a tejer un punto alto, así, ahora 3 cadenas otra vez, 1, 2 y 3, tomo lazada y punto alto arriba de este punto, aquí punto alto, así, ahora 3 cadenas otra vez, tomo lazada y aquí en este espacio vamos a tejer 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4, así, y vean, aquí ya se nos formó nuestro primer motivo, ok? Entonces ahora vamos a tejer un punto alto y lo vamos a tejer en el mismo lugar que tejimos este, así, vamos a tejer un punto alto, así, de esta forma, tejemos ahora 1, 2, 3 cadenas, tomo lazada y aquí vamos a tejer 3 puntos altos, 1, 2 y 3, tomo lazada, dejo un espacio más o menos de medio centímetro y vuelvo a tejer punto alto, así, entonces este es el primer motivo, aquí estamos empezando a hacer otro motivo igual, este grupo que tengo aquí es el mismo que tengo en esta parte, ok? aquí, donde iniciamos, entonces a partir de aquí estamos comenzando a hacer otro motivo, tengo 3 cadenas y aquí 3 puntos altos, 4 van a ser con las cadenitas que hicimos para subir, tengo 3 y 4, así, incluyendo las cadenitas que hice para subir, ok? así, punto alto dejando el centímetro en la tela, vamos a tejer punto alto, así, 3 cadenas y vamos a girar, así, ahora aquí en este punto vamos a tejer medio punto para fijar las cadenas, así, así, tejemos 3 cadenas más, tomo lazada y arriba de este punto vamos a tejer un punto alto, así, ahora 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, así 6 cadenas y giramos, otra vez por este lado, tomo lazada y ahora voy a hacer un punto alto aquí, en este punto, punto alto, así, 3 cadenas, 1, 2 y 3, tomo lazada y en este punto, bueno, no en este punto, aquí en estas cadenas, en este punto alto, vamos a tejer 4, vamos a tejer 4 puntos altos, así, 1, 2, 3, y 4, así, tomo lazada, dejo un centímetro en la tela y volvemos a tejer otra vez punto alto, así, y así, y así voy bien, entonces tejemos 3 cadenas otra vez, nuevamente, 3 puntos altos, 1, 2, y 3, así, así voy bien, entonces punto alto, dejando un centímetro más o menos en la tela, así, y vuelvo a tejer 3 cadenas, voy a girar, y estas 3 cadenas las voy a fijar aquí, con medio punto, así, tejemos 1, 2 y 3 cadenas, tomo lazada, en el siguiente punto, tejemos punto alto, 1, 2, 3 cadenas, lazada, en el siguiente punto alto, así, 3 cadenas, y punto alto aquí a la mitad de las cadenas, en la tercer cadena, 1, 1, 2 y 3, aquí en la mitad, entonces ahí fijamos punto alto, así, así como ven, vamos a tejer ahora, bueno, vamos a girar primero, giramos, y ahora vamos a tejer aquí, en este punto, es donde vamos a hacer el abaniquito, vamos a hacer 3 puntos altos, 1, 2 y 3, así vean, 3 puntos altos y 3 cadenas para formar un piquito, pasamos por aquí por arriba, por arriba, por arriba de estos puntos y hacemos un punto deslizado, así, tomo lazada y en el mismo lugar vuelvo a tejer 3 puntos altos, así tengo 1, 2 y 3, así vean, es el mismo piquito que tengo yo de este lado, ok, entonces, vamos a hacer ahora 3 cadenas, 1, 2 y 3, tomo lazada y en el siguiente punto, trabajamos punto alto, así, 1, 2, 3 cadenas, tomo lazada y aquí, punto alto, 1, 2, 3 cadenas, tomo lazada y aquí, tejemos los 4 puntos altos, como lo venimos tejiendo en esta parte, ya vieron, bueno, y 4, así, tomo lazada, dejo un espacio y tejemos punto alto, así, y como ven amigas, de la misma forma que realizamos este motivo, realizamos este, y así vamos a continuar trabajando todos los demás, en este punto alto que tengo aquí, vamos a trabajar este grupo que tengo yo aquí, para comenzar a hacer otro motivo igual, ok, entonces, es solamente repetir lo mismo que hicimos en cada uno de estos, ok, entonces, yo voy a continuar y te voy a enseñar a cerrar esta puntilla, y como ven amigas, así me va quedando, vean, aquí ya la vamos a cerrar, este es mi motivo, vean, aquí, vamos a hacer un punto deslizado, aquí, en este grupo, deslizamos el punto, así, vamos a hacer una cadenita más, para que no se nos deshaga, y vamos a cortar ahí, el hilo, así, y así, ya queda cerrada, vean, aquí ya escondí el hilo, si, vean, se nota bien bonito, y bueno amigas, pues yo ya la hice, les toca a ustedes, yo espero que les haya gustado, espero haberme explicado bien, y bueno, pues si es así, pues déjenmelo saber en los comentarios, también cualquier duda la estaré contestando, y si quieres seguir aprendiendo conmigo, te invito a que le des clic a alguno de los videos que estás viendo en pantalla, esto sería todo, gracias por haber llegado hasta el final, y nos vemos en el siguiente video.